Un saludo, le agradezco al presidente Gustavo Petro esta buena reunión que hemos tenido, una buena conversación con nuestros equipos de trabajo, una buena conversación también en privado, pasando revista de cómo evoluciona, progresa la relación de Venezuela y Colombia y las nuevas oportunidades que se abren en todos los campos del transporte, comercio, economía, energías alternativas, energías tradicionales, inversiones conjuntas y los proyectos que deben continuar la ruta de encuentro y reencuentro permanente entre Colombia y Venezuela. El encuentro y reencuentro permanente. Dos pueblos que somos uno, dos pueblos que somos sin lugar a duda hermanos siameses, como se ha dicho tantas veces en nuestra historia y que debemos profundizar en los pasos de la integración y más allá, como lo conversábamos, de la unión. También tuvimos una visión común sobre los conflictos que hay en el continente, la reunión de la CELAP el día de hoy, conflicto de Palestina, todos los temas de las amenazas de violencia y de guerra que hay en el mundo y la necesidad de preservar con cuidado, con buenos oficios, con buenos esfuerzos y con buenos conjuntos, mancomunados, la paz en nuestra región, en Sudamérica. Es un tema fuerte, recurrente del presidente Gustavo Petro todas las veces que hemos conversado. La paz, la estabilidad de Colombia, de Venezuela. Nosotros siempre decimos, presidente Petro, Venezuela siempre estará lista, dispuesta y a la orden de usted y de ustedes para ayudar más allá de lo que se pueda, más allá del más allá, a construir la paz de Colombia. Porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela. Y también la paz y la estabilidad de Venezuela en lo político, en lo económico, en lo social, es la tranquilidad y la paz de Colombia. Pueblos que nos tenemos que ver con una mirada de cooperación, de hermandad, de entendimiento. Y creo que es lo que ha prevalecido como espíritu en el encuentro, en la reunión en privado y en la reunión con los equipos. Así que muy agradecido por esta reunión, presidente. Y usted sabe que Venezuela es su patria. Está de puertas abiertas. A usted como presidente y a Colombia siempre, nuestra hermana. Gracias, presidente Maduro. Hay unos temas comunes, indudablemente una agenda común alrededor de proyectos concretos de unión o de integración latinoamericana, que aquí pasan, por ejemplo, por la navegabilidad del río Meta, río Orinoco, el mar, la articulación de la economía norte-santandereana, santandereana, andina, con el lago de Maracaibo. Y por tanto, la salida al mar de manera mucho más rápida. La posibilidad de proyectos concretos, vamos a ponerle el vehículo eléctrico con Bolivia, poder construir automóviles eléctricos usando nuestras ventajas, el acero en un lado, el litio en el otro, las autopartes en el otro, los puertos. Hablamos de temas que tienen que ver con la política, indudablemente, en términos concretos. La paz política y la paz militar. Venezuela puede ayudarnos mucho y lo ha hecho desde hace años, en gobiernos anteriores al mío, en el tema de los conflictos armados. Estamos exitosos en el gobierno de Santos y que hay que construir ahora en estos gobiernos. Y Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Sudamérica. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Y en eso, pues, hay un terreno por construir rápido, urgente. La paz política también tiene que ver con la seguridad. Y en términos de seguridad, un acuerdo alrededor de el desmantelamiento de bandas, la posibilidad de que no se usen las criptomonedas como mecanismo de lavado de activos, la lucha conjunta contra mafias de economías ilícitas. Así que este escenario de una paz política que pensamos debe darse en Venezuela, de una paz alrededor del cese del conflicto armado en Colombia, y una paz que tiene que ver con la seguridad del ciudadano del común, que tiene que ver con que las mafias, las bandas cedan terreno ante la seguridad de una ciudadana, de una madre, de un ciudadano, que la juventud venezolana en Venezuela, que la juventud colombiana en Venezuela, que la juventud venezolana en Colombia, y que la juventud colombiana puedan tener opciones de vida, de tal manera que el arma no sea el destino, sino que sea el libro el destino. Así que en estos temas asegurar que Sudamérica se brinde de la barbarie, de la violencia que empieza a pulular en el mundo, y en nuestro propio continente es un objetivo común que hay que preservar. Gracias. Bueno, presidente, vamos hablando.